Música Tenía su viña, tuvo su viña, hacer el tema de la viña. Entonces para lo cual hice esculturas y dibujos. Entonces este dibujo pertenece con la idea de no hacer soportes abajo, sino colgarla del techo. Entonces hice esa muestra en cera y de dos por tres se llevó al ambiente que llueva, que no, que esté oscuro, que esté todo, o influye horrores. O sea que es una barbaridad. Aquí tiene, bueno, esta ya es una... Música Música